Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. El emperador Palpatine, esta anciana figura, fue en un momento el Lord Sith más poderoso de la galaxia. Su ingenio y poder hicieron que concretara la gran venganza de los Sith en el episodio 3 de la saga cuando su plan maestro aniquiló por completo la orden Jedi. Pero ¿por qué un Sith tan poderoso no pudo ser siquiera sentido por los Jedi cuando cientos de veces incluso estuvieron juntos en el mismo cuarto? ¿No es hasta cierto punto absurdo que maestros tan poderosos como Yoda o Windu no pudieran sentir el poder oscuro de Darth Sidious? Pues hay una gran explicación para todo esto, pero fundamentada en muchas cosas que contribuyeron a que el canciller Palpatine no fuera detectado por los Jedi. El plan de los Sith paradójicamente no era tanto permanecer en las sombras, pero sí ocultarse en dobles identidades, ya que por un lado podían ser personas con notable influencia política y riqueza, mientras que tras bambalinas eran Lord Sith que movían sus fichas con tal de conseguir mucho más poder. Así, al tener dobles identidades, muchos de los Sith durante milenios se convertirían en maestros de enmascarar su verdadera persona, incluso a los ojos de los Jedi. Darth Sidious ocultaba su identidad en el canciller Sheev Palpatine. Su maestro antes que él hizo lo mismo, ya que Darth Plagueis se ocultaba en la identidad del millonario hombre de negocios, Ego Damask, para lograr sus propios fines. Así pues, los Sith hacían parecer que eran simples mortales, incautos hombres de negocios o políticos, mientras que en realidad orquestaban todo para acumular más poder en la galaxia y eliminar así a los Jedi. Por esta tradición milenaria de vivir ocultos de los Sith, es en parte por lo que los Jedi nunca sospecharían de personas como el senador Palpatine de Naboo, ya que de haber sobrevivido los Sith, sería mucho más obvio que se ocultasen en lugares remotos de la galaxia, ¿no? En lugar de estar mostrando toda su influencia política en frente de sus propias narices en el senado galáctico. Pero tras la revelación de los Sith en la amenaza fantasma, esto simbraría a la orden Jedi, ya que muchos no podrían creer que los Sith estuvieran ocultos por más de mil años. Es entonces que los Jedi tratarían de dar con la presencia del Lord que estaba detrás de todo el complot. Así que si recordamos el episodio 3, los Jedi de cierta forma sí sentían a Palpatine, pero no en una presencia física, sino como algo o alguien que orquestaba un gran complot para destruir a la orden Jedi. Es por eso que por años el Consejo Jedi discutió cómo esta presencia oscura estaba más allá de ellos y que estaban preocupados porque su visión se había nublado. Pero otra importante razón por la que Palpatine pudo ocultarse de los Jedi fue que usó una ancestral técnica en la Fuerza llamada Presencia Enterrada, la cual era una habilidad que podía ser utilizada por ambos lados de la Fuerza para camuflajearse ante las personas, para que no pudieran sentir así su poder en la Fuerza, incluso estando en una misma habitación. Así es como Darth Sidious pudo mostrarse ante los Jedi como el simple senador Palpatine, una persona normal que no tenía conexión alguna con la Fuerza. Al enmascarar su presencia enterrando totalmente su poder, sería una ventaja ideal para un usuario como Palpatine que usaba dos identidades. Incluso debo mencionar que Yoda y Obi-Wan llegaron a utilizar esta técnica también para ocultar su presencia de Vader y Palpatine en los años oscuros del Imperio. Una tercera razón que explica por qué Darth Sidious no fue sentido por los Jedi es que durante ese milenio que pasó tras la supuesta extinción de los Sith, los Jedi cada vez más comenzaron a tener una visión obtusa y engreída de ellos mismos, incluso negando las veces que se les mencionó que los Sith existían, como cuando el Jedi Kiv Jin se convirtió en un Jedi oscuro y pudo aprender de la regla de los dos Sith, llegando a alertar a los Jedi sobre esto, pero sus advertencias jamás serían escuchadas. Aunado a esto, la Orden Jedi se había vuelto tan burocrática como predecible, al ser un grupo de individuos que se dejaban llevar por solo los elementos del Código Jedi, es decir, solo por un lado de la fuerza, por lo cual los Sith al no ponerse límites pudieron tener una ventaja más para avanzar en sus propios planes oscuros. Además, los Jedi al estar tan poco habituados a lidiar con usuarios o amenazas del lado oscuro, de cierta forma no estaban lo suficientemente preparados para percibir las señales oscuras que mandaban los Sith. Es por eso que tras la destrucción de la Orden Jedi, fue mucho más obvio para los Jedi sobrevivientes que debían enfrentarse a las amenazas del lado oscuro para entenderlas mejor. Es por eso que Yoda le dice a Luke en el Imperio Contraataca que entre a la cueva del lado oscuro, porque así podría enfrentar a sus propios demonios que llevaba consigo mismo. Por otra parte, esa fue una más de las razones por la que el Maestro Yoda elegiría a Dagobah en su exilio, para entender aún más el lado oscuro. Entonces, es claro que los Jedi necesitaban enfrentar al lado oscuro más que bloquearlo, y eso era una clara muestra de que su visión en esos más de mil años se había deformado. Tanto así que incluso los primeros Jedi de Tython sí consideraban tener un balance entre Ashla y Bogan, es decir, la luz y la oscuridad, algo que los Jedi del Final de la República no tenían. Así pues, los Jedi de la época del episodio 1 creían firmemente que los Sith estaban extintos desde la batalla de Rusan mil años atrás, lo cual le dio a Palpatine la oportunidad perfecta para ir obteniendo más poder en la política galáctica y al mismo tiempo en el conocimiento del lado oscuro, previendo que la hora de eliminar a los Jedi estaba cada vez más cerca. Pero sin duda, uno de los elementos clave para que Palpatine se mantuviera oculto por más tiempo, tras los eventos de la amenaza fantasma, fue que se desató la Guerra de los Clones, la cual dividió la galaxia entre el bando separatista y el que apoyaba a la República. Este hábil movimiento orquestado por Palpatine mediante su nuevo aprendiz, Darth Tyrannus, lograría que los Jedi estuvieran mucho más preocupados y distraídos por guardar la paz de la galaxia para enfrentar al ejército de droides separatistas en lugar de buscar al mismísimo Lord Sith que estaba detrás de todo. La Guerra de los Clones reduciría también la cantidad de Jedi que estaban en Corustan disponibles, puesto que tuvieron que asistir a miles de sistemas estelares para pelear. Por si fuera poco, muchos de los Jedi murieron durante las guerras. Simplemente de los 212 que fueron a la primera batalla en Geonosis, solamente una veintena lograría sobrevivir. Por lo cual durante la guerra, los números de los Jedi disponibles se redujeron drásticamente. Pero la gran razón final nos la pudo brindar el mismísimo autor James Luceno en una de sus novelas de la saga, ya que el Templo Jedi como símbolo de superioridad sobre los Sith estaba construido sobre un antiguo santuario que los Sith habían construido durante su breve conquista de Coruscant milenios atrás. Los Jedi decidirían elegir sobre el Santuario Sith su gran templo, esto intentando extinguir la energía oscura que aún quedaba remanente de los antiguos Sith. Al mismo tiempo, sería un símbolo de la supremacía Jedi sobre esta antigua orden. Algo muy parecido a lo que hicieron los españoles a las ancestrales pirámides aztecas o incas en los tiempos de la conquista de América. Esta decisión sería un grave error de los Jedi, ya que Palpatine sería capaz de hacer uso de la energía oscura que yacía abajo del templo, lo cual sería un factor decisivo para nublar la vista del Consejo Jedi, enmascarar sus verdaderos motivos y su identidad como Lord Sith hasta que fuera demasiado tarde para los Jedi. Claro está que Palpatine, al encontrarse en el Senado, tendría paradójicamente el lugar perfecto para pasar desapercibido como un usuario poderoso en la fuerza, ya que más bien era visto como un viejo político manipulador y sumamente popular en el Senado. Tan popular entre el resto de los senadores, que manipulando a la reina Amidala en el episodio 1, pudo derrocar al canciller Valorum para provocar una nueva elección de canciller que él perfectamente sabía que ganaría, llegando así al máximo escalafón del poder político en la galaxia, un lugar que el Señor de los Sith jamás abandonaría, sino que hasta el día de su muerte. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Qué piensas sobre todas estas razones que le permitieron a Palpatine ocultarse de los ojos de los Jedi? ¿Por qué otras razones crees que los Jedi fracasaron en su intento por encontrar a Lord Sith? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y dentro de su gustada sección, llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva Andrés Pacheco, el cual me hizo botarme de la risa en el video sobre cómo Yoda supo sobre la regla de los dos Sith, ya que él dijo que cada vez que pasara un video más sin ser el comentario del día, un bebé Ewok moriría. ¡Qué elocuente, Master, para ser así el comentario del día! Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video, siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.